Durante el fin de semana, previo a la celebración de la Navidad, la Fiscalía de la Provincia Duarte, Procuraduría de Medio Ambiente y otras autoridades dispusieron la suspensión de actividad al aire libre en un centro de diversión de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al cuestionar a Smiley Rodríguez, fiscal titular, y Ana Mercedes Burgos, procuradora de la Corte de Apelación en esta localidad, manifestaron que han tomado medidas oportunas. Lo que pasó, la actividad que fue suspendida fue la de Star Dream. ¿Por qué se suspendió? Porque esa actividad iba a ser una actividad que se hace al aire libre. No es un establecimiento, como ustedes saben cuál es la plaza, esa actividad se hace, o la hacen, o la hacían, mejor dicho, en el parqueo, poniendo una carpa. Entonces, eso fue lo que Medio Ambiente, conjuntamente, o sea, un equipo, diríamos Procuraduría en sentido general, y el Ayuntamiento prohibió, y eso fue mediante una reunión que se acordó, que no se podía hacer la actividad en ese lugar por diferentes razones. El parqueo en la calle, eso obstruye, todos los transeúntes, la entrada de la urbanización, y el volumen de la música, como es abierto, sale y molesta, perturba a los moradores. No se trata de un caso en específico. Tanto la Procuraduría de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial, como la Fiscalía, Medio Ambiente, Ayuntamiento, y otras instituciones afines, hemos estado realizando distintos operativos a nivel, tanto de la provincia, dígase, la ciudad de San Francisco de Macorís, como de sus municipios, a fin de que logremos controlar ese tipo de situaciones, así como la entrada de menores de edad, personas también que puedan estar vulnerando la ley, y otro tipo de situaciones que se presentan en los negocios de estipendio de bebidas alcohólicas. Y la finalidad es que todos podamos organizarnos, que exista una mejor organización. ¿Cuál es el tipo de actividad de esa magnitud que se vaya a realizar más adelante? ¿Queda sustenida también? Deben de ser realizadas las previsiones legales establecidas. Si están dentro de las previsiones legales establecidas, pues obviamente podrán ser realizadas, porque también es un derecho que le asiste. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.